Yo soy el clandestino Yo soy el quebralei Argelino Clandestino Nigeriano Clandestino Africano Clandestino Mano negra L.A. Girl That was awesome, guys. We are starting now. We are starting to build a theme. Let me tell you what you want. My friend. Are you making a deal with them for a performance somewhere or something? No. I don't speak English. I don't speak English. No. Very bad. I'm sorry. My Spanish? Very bad. For example, Google Translate. Let's put it in the sun. The sun? What does it mean? The sun. The sun. Ah, a lot of sun. Yes, yes, of course. What is your name? Joka. 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 Ah, I? Joka. Joka, yes. Joka. Joka. Really? Yes, really? Jota. 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 No, no, no. I'm sorry. J, J, O, K, A. J, J, O, K, A. I'll show you. Joka. 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 J-O-K-A. 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 es el joker ¿es un nombre común en España? no, yo soy de Perú no, pero no pero no es común mierda, es increíble no puedo creerlo, eres el joker ¿me puedo tomar una foto? este es el joker también joka j-o-k-a ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? son dos jokas dos jokas dos ¿Puedes creerlo? ¿Tu nombre? Manuel Manuel, mucho gusto mi nombre es joka 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 y? Gonzalo mucho gusto ¿por qué? se meten en Youtube y pinchas Youtube? sí, Youtube y vídeos pinchas vídeos tu vídeo y ya ves muchos vídeos ¿sí? muchos vídeos? ¿te necesitas filmar? ¿hay que filmar para ti? bien, hombre lo mejor mira 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 ya está vamos mira mira voy a ver si, Youtube Mucho, mucho. Con la cámara, la cámara, como lo hago aquí. Live, live. Mucho gusto. We'll be in touch, ¿ok? We write, I email you. Sí, vale. Por favor. Manuel. We're feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Live, fuck the receiver, I make you a believer. Gracias. Gracias, mi amigo. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out in touch, faith. I will deliver, you know I'm a forgiver.